Fede Crédito, a través de su línea de apoyo a la educación y fomento a la cultura, que forma parte de la responsabilidad social empresarial, patrocinaron el concurso Innovaciones de la Universidad de El Salvador INNOUE 2018, por lo que fueron premiados los cuatro equipos ganadores. Cada uno va a recibir un cheque de 500 dólares, el cual ellos designarán según mejor consideren. Y esto es en línea de nuestras acciones de responsabilidad social, apoyando la educación y el fomento a la cultura de El Salvador. Consideramos que los jóvenes son el futuro de nuestro país y es por ello que el sistema Fede Crédito se suma a todos esos esfuerzos que realizan las universidades para apoyar a estos jóvenes para que puedan seguir adelante, creciendo. Teníamos desde hace algunos días ya la idea de poder tocar las puertas del sistema Fede Crédito, no lo habíamos hecho. Este año se llevó a cabo y los resultados han sido muy satisfactorios para nosotros. Estamos muy agradecidos en nombre de la Escuela de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador y del Centro de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento, quien es quien organiza este.